Recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, en Instagram como arrobalafórmularadio.deo, en TikTok, nuestro canal de YouTube y también en Spotify, estamos como La Fórmula Radio. Ya, eso es así. La gente está muy activa, Kelly, aquí en el chat, ay Dios mío. ¿Qué dice la gente en el chat? La gente del chat le encanta un solo tema, entonces yo lo ignoro un poquito a veces porque se pasa, pero no lo veo hablando de Lisbeth, de la salida, de Honey y de todo el equipo de esto no es radio. Es el tema que están tratando ellos ahora por aquí, por el grupo. Así que un abrazo a todos. Bueno, ahora la pregunta que mucha gente se hace, ¿quién se sentará en la silla que ha dejado Bárbara y quién se sentará en la silla que ha dejado Jenny? Yo creo que hasta este momento, yo creo que está muy bien el equipo de Fogarté, yo soy Luigny y lo dejo así tal como está. Ana Carolina está en un reality, pero yo lo dejaría tal como está, no haría ningún cambio. Él acaba de entrar a la venezolana, a Sabrina y yo creo que Tamara iba dos veces por semana, que vaya a diario y que yo creo que dejaría por un tiempo y fortalecería y que continúe fortaleciéndose el equipo de Fogarté Radio. Si tú me preguntas de esto no es radio, que dejen a Honey y a Gaby, que no entren a más mujeres y que sigan reinando los hombres de esto no es radio. Me parece bien a mí. Es verdad, si tú te pones a buscar un balance y a mirar ese balance de los equipos ahora, tanto de Fogarté, que es tan popular, el mismo equipo de esto no es radio, yo lo dejaría tal cual. ¿Cuál es el afán de buscar una gente? Mira, incluso ahorita, no es que va dos veces a la semana, que lo pongan diario y ya. Sí, yo entiendo también. Creo que no recuerdo quién comentaba ayer sobre que el protagonismo como que mencionaba ella de que una de las razones o alguien especulaba de que es porque no tenían más protagonismo, en este caso las mujeres. Yo entiendo que hay cierto punto ahí de realidad, porque al final, por los temas que se tratan, digamos que con la mayoría de los hombres que están ahí por la expertise que tienen en esa área, no necesariamente porque sean hombres, yo entiendo que fluyen y que Honey, por ejemplo, y Gaby, pues en cuanto a femeninos es suficiente. Ahora, si va a entrar otra mujer, yo entiendo que debe ser especialista en algo. O sea, una profesional en un área específica que pueda profundizar en esa área. Eso es así, así que yo de verdad, yo siento que los equipos tienen que concentrarse en fortalecerse. Por favor, hay llamadas, vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar esta llamada y luego escuchamos a Wanderley. Muy buenas, bienvenida a la fórmula radio. Hola, buenas, buenas, buenas tardes. Estoy llamando desde Nueva York. Adelante, mi amor. Somos, sí, Fogaraté, principalmente Fogaraté, por Amelia. Veo que están participando, como siempre, y creo que Amelia solamente dijo lo que no sabe de la que ella cree que es. Yo, en ningún momento, creo que ella, en su manera de comunicarse, quizás no lo hizo de la mejor manera. Ahí está, Wanderley. Ah, tenemos otra llamadita. Vamos a escuchar a la gente. Hola. Buenas tardes, bienvenido a la fórmula radio. Bueno, Kenny, tú sabes si Wilson fue el encargado de vincularle a la gente de esto no es radio, porque él instinó en sus redes como que el Ibel había votado por algo de alcoholismo. No, mira, me parece una falta de respeto sobre todo eso, que él haga eso. Gracias por tu llamada, mi corazón. Wilson sí se ha tomado como broma el hecho de subir fotos y decir, fulano está desvinculado o está cancelado. Eso es lo que he visto de él. Haciendo su diligencia por ahí. No, y bromeando, porque se ha dedicado en su plataforma a bromear con este tipo de cosas. Aunque el talento no pertenezca a su plataforma directamente, poderle hacer su chanza, su like y su view en su plataforma. Pero entiendo que es una irresponsabilidad que si él insinuó eso de Lisbeth Santos, él tiene que saber que se puede buscar un problema hasta judicial. Y además hablar de algo que él no conoce porque él nunca ha trabajado ni en el equipo, ni en ese equipo, ni en ese horario. Y me imagino que ni siquiera ha tratado a la misma Libe, a la misma Lisbeth Santos, porque no son del mismo círculo. Gracias. Ay Dios mío, pero qué... Por toda esa parte, no son del mismo círculo. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Pero ven acá, cada quien tiene su grupo y no... Y Wilson, por donde... El grupo de Lisbeth no es el grupo, no es el mismo círculo de Wilson. Esa es realidad. Yo lo que quiero... Y no lo estoy diciendo de manera despectiva. Sobre todo porque aquí, como hay tanta gente ñoña, cuando uno imite su opinión, pero uno que conoce la trayectoria de Lisbeth, ese no es el grupo de Lisbeth. Es más, deberíamos hacer un coro. Ese no es su círculo. Wilson tiene triángulo, yo creo. Porque el círculo es para gente específica, tiene sus características. Hay gente que es triángulo que tiene. Ya lo saben. Soportan. ¿El qué? Gente que no son del mismo círculo. Ay, está bueno, está bueno, sí. Vamos a darle. ¿Verdad? Vamos a darle. Ahora mismo quedamos con... Tira uno, Moisés, de una vez. Dale, dale. Buenas tardes, Moisés Paul. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Hola. Ay, que me gustó ese hashtag. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo, aunque se quillen. Y no estamos hablando de pop y guau guau guau. Estamos hablando que no son del mismo círculo. Que no son del mismo coro. Exactamente. Mira, honey, ¿y el cuarto bate cómo le dicen? No son del mismo círculo. No, jamás. Jamás. ¿Verdad? Dilo. Son o no. No son del mismo círculo. Yo te voy a decir otra. Pero es que no sé en qué nos estamos basando. No te preocupes. Que no son de la misma agua. Usted sabe mejor que yo que no son del mismo círculo. Tú sabes cuando una gente y la otra no son del mismo grupo, no son del mismo círculo. Hay gente de Agua Dulce y otro de Agua Dulce. ¿Tú quieres que diga? Luminaria y no son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Ajá. ¿Quieres que lo diga? Así es. Hacen eso también. No son del mismo círculo. Para que tú entiendas, mi amor. Ya sabes. Entonces, dígalo. 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 En dos personas que no son. Que no son del mismo círculo. Bueno, para mí. Ay, Dios mío. Esto se me hace muy difícil a mí. Para ti no se te hace difícil decir lo que tú pienses. Mira, para mí, Caro Brito y Gaby de Sanglio no son del mismo círculo. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Es que no lo son. Jamás. Jamás. Amelia y Jenny Blanco no son del mismo círculo. No, no lo son. No lo son. No pertenecen. Bueno. Carolina Aquino y Miralba Ruiz no son del mismo círculo. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Es verdad. Es verdad. Incluso hasta de público. No son el mismo. No tienen el mismo blanco de público. No, claro. Señores, es la diferencia. Ocho cero nueve cinco cuatro dos ciento uno siete. Digan, ¿quiénes no pertenecen al mismo círculo? Manolo Zuna y Matayuvia. No son del mismo círculo. Claro. Muy bien. No son del mismo círculo. Se habían acumulado muy bien. Claro, claro que sí. Estaban uniendo los círculos. Sí, 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 sí. Estaba haciendo un círculo. No, pero es verdad. Es verdad que no son del mismo círculo. Una llamadita, Rayleigh. Buenas tardes. Bienvenido a la fórmula. ¿Quiénes no son del mismo círculo? Cuente usted. A ver si estoy entendiendo la rutina. Sería algo así como Isaura y Casablanca. Ah, exacto. 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 No son del mismo círculo. Pero ni matado. Ni cerca, mi amor. No, y oye como ella entra y que a ver si entendí. Ajá. Mierkina. Ah, también. Me encanta. Me encanta nuestro público. 809-542-1017. Los siete dígitos de esta top latina. Llama usted y ayúdenos. Vamos a completar este círculo. Claro. ¿Quiénes no son del mismo círculo? Usted dice, son como el agua y el aceite. Por decirlo de una manera popular. Como tú lo dijiste, pero hay que decirlo. Wilson y Lisbeth no son del mismo círculo. No son del mismo. Tenemos una notita de voz por aquí. Déjame ver. A ver. Bueno, un momento. Está cargando aquí. Tú sabes que darle su tiempo, pero ya la tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Hola. Ahí va. Ok. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita. Vamos con la llamada primero. Hola. Hola. Cuéntanos. Kenny. Sí. La fórmula y los hediondos. No somos del mismo círculo. Para nada. Mire, allá, allá, a la distancia. Eso es como decir, Italia y Barcelona. Para ponerle una distancia. Aunque estemos en la misma esfera. No somos. No somos del mismo círculo. Mira, de verdad hay gente que tú determinas y tú dices, mira, como que hay gente que no son del mismo círculo. No. Mira, por ejemplo, yo. Yo te voy a decir otra. Sí, claro. Diana Philpo y Ranceli de Jesús. No son del mismo círculo. No son. No. Ranceli la amore. Sí, la amore. Ah, ok. No son del mismo círculo. Mira, tiene sentido. No. Tiene sentido. No son del mismo círculo. No lo son. Es verdad. Por más que tú quieras. Aunque trabajen juntas ahí, no son del mismo círculo. Exactamente. No, y le iba a dar como ejemplo eso que la dos trabajan con Jochi, que por cierto, feliz cumpleaños para don Jochi Santos. Sabe que le quiero y que le adoro. Los 70 años está cumpliendo don Jochi Santos, una de nuestras figuras más emblemáticas de los medios de comunicación, radio, televisión y también influencer de las redes sociales, don Jochi Santos. Así que, bueno, besitos y bendiciones para el papapa y el padre de muchos de este negocio. Así es. Yo tengo otro. Ok. ¿Quiénes no son del mismo círculo? Bolívar Valera y Jessica Pereira. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Como que lo intentaron, pero no. No, no, no. No lo son. Brea Frank y Bolívar Valera no son del mismo círculo. No. Aunque estén del mismo círculo. Yo sí. No. Aunque tengan las amistades comunes. Es lo que significa, sí. Porque hay que ponerlo claro. No son del mismo círculo. No son del mismo círculo. Totalmente. ¿O tú crees que sí? No. 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 Ok. Te voy a poner otra. Marian Cruz y Elianta Montero no son del mismo círculo. Para nada. Para nada. Así allá. Estoy diciendo. Otra llamadita. Buenas tardes. Hola. René Boquepiano. René Boquepiano. Para nada. Para nada. Ni que lo sienten en un círculo. No. Ni que lo sienten. Nada. No son del mismo círculo. Ah. Pero te lo voy a poner fácil. Sí. No, no. Iba a hablar de productor. Mejor no. Dale. Dale. Ariézquete. 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 De la fórmula radio. ¿Quiénes no son del mismo círculo? Bueno. Del mismo círculo. No son Santiago, Matías y Molusco. Ah, sí. No son del mismo círculo. Santiago, Matías y Molusco. No. No. No son. No para nada. No para nada. Por aquí mi amiga, una amiga querida. No voy a meterte en medio, amiga, tranquila. Johnny y Nashla. No son del mismo círculo. No, no, no. Para que usted vea. Mira, para ella, para mí me daban como del mismo círculo. No, no lo son. No lo son. Ligeramente no. Ni siquiera, no, no los, mira, pero no así. Pero mira, Sandra Bejerocal y Juvenkis Peralta. No son del mismo círculo. Ay, no. No, no. Ya hace rato. No, yo sí. Que ya empezaron en el mismo círculo. No, no, ni siquiera empezando. No, ni siquiera empezando. No, ni así. Yo que conozco la historia de las dos, ni así. Una notita de voz. Hola. A ver quiénes no son del mismo círculo. Ok. Hola, buenas tardes. Saludados de Chile. Hey, Chile. Iba a Colorado, no sé, pero siempre he visto, pues digo, a Honey, a Casals, a Lisbeth y a Larimani. Ellos viven reuniéndose, tomando copitas de vino, yendo a restaurante. Ellos siempre suben fotos, incluso ayer, después de la salida de Lisbeth, en la noche, ellos subieron una foto y las compartieron en su Instagram, en su historia. Pueden revisar las de Casals o de Honey. Saludos, besitos a todos. Gracias, mi amor, qué bella desde Chile. ¿Otra llamadita tenemos ahí en la línea? Se nos fue esa. Ahí está, ahí está. Aquí está de nuevo. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la Fórmula Radio. Adelante usted. Buenas, buenas. Kenny Valdetti y Pamela Sue. No somos del mismo círculo, para nada. No lo somos. Pues no lo somos. Notita de voz, a ver. No, y tú crees que yo me iba a poner guapa. No, mi amor. Si hay algo que yo, que Robert Sánchez, ¿qué? Vamos a darle de nuevo. Repítela, repítela. Vamos a repetirla. A ver, ahí va. Ariel Santana y Robert Sánchez. No son del mismo círculo. Aunque trabajen en el mismo edificio. Tenemos llamadita. Hola. Ay, se le cayó. Ay, se le cayó la llamadita. Se le cayó. Grabaron juntas hace un tiempo, pero no son del mismo círculo. Tokicha y Nati Natacha. No son del mismo círculo. Mira, dicen por aquí. Isaura Tavera. Se iba a un Peralta. No son del mismo círculo. Nunca lo puedo. El agua y el aceite. Hay una llamadita ahí. Hola, buenas tardes. No son del mismo círculo. Hay un delay. Ajá. Ajá. Cuéntanos. Ah, no. Estoy fuera, porque ahora poco los sintones seis. Dime, ¿quiénes no son del mismo círculo en el entretenimiento? Exacto. Sara, en Japón, yo no sé en qué círculo, porque ese es un fenómeno. Ay, qué bella, qué bella. Mira, mira, ella tiene su idea. Ella tuvo una idea, pero Karen Yapor, no la comparó con nadie, pero ella dice que... Ah, bueno, Karen Yapor y Georgina Dullo. No son del mismo círculo. Para nada. Pero para nada. Pero para nada. No. Hay una lista, pero si tú lo analizas y tú dices, por ejemplo, figuras que hacen el mismo trabajo. Correcto. Tengo una. Y incluso trabajan en el mismo edificio y no son del mismo círculo. Por eso pasó el ejemplo de Ariel Santana y Robert Sánchez. Mira, Magali Febles y Yapor no son del mismo círculo. No, es más, ni Magali ni Amelia Vegas son del mismo círculo. Así es. Bueno, es verdad. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Buenas tardes. Sí, mi amor. Miren, aunque Santiago y Molucos no son del mismo círculo, pero con el único que Molucos hace coro aquí es con Santiago, porque el único que da alumno aquí es Santiago. Claro. Y salen junto a tomarse tragos y van a los mismos. O sea, porque el círculo es como que si tienen el mismo. Ahora. No, tienen el mismo interés y los círculos son diferentes. Esa es la pregunta. Que dos personas coincidan o que tengan una amistad o que salgan. Eso lo lleva a ser del mismo círculo. No, no, mi amor. Para nada. Yo me junto con Terry. Para nada. Mira, por ejemplo, hay una foto por ahí de Sumaya Cordero y Amelia Alcántara y no son del mismo círculo. No, exactamente. No, jamás. O sea, que beban juntos, no son del mismo círculo. No, no, jamás, jamás. No, por eso hay cosas que... El círculo no se pega. No se pega para nada. Este tema está muy tóxico. Ustedes lo saben. No, ¿cuál tema que está tóxico? Este tema que te puso Moisés. No, él es el... Fui yo. Sí, exacto. Yo dije, no son del mismo círculo. Y él lo subrayó. Y eso también. El repentismo. Mira, cambiamos el tema. Richard Hernán. Y quién, y quién, y quién. Vamos a ver, vamos a ver. Dime. Y Jessica Pérez. No son del mismo círculo. No para nada. Y es verdad. Y es una realidad. Pero entonces te lo voy a poner más fácil. Jessica Pérez y Fogón. No son del mismo círculo. Y ella es la jefa de Fogón. Y son amigas. Pero no son del mismo círculo. Pero señores. Pero, o sea, que yo entiendo que quizás hasta aquí mismo en esta mesa algunos no somos del mismo círculo. Moisés y Wanderly no son del mismo círculo. Pero tú y yo, Moisés. No somos del mismo círculo. Pero Moisés, tú y yo, sí, por favor, arréglalo. Súperalo, Wanderly. Arréglalo. Puedenlo poquito, eso es la capital. No somos del mismo círculo. Yo soy ella del campo, aquí no hay nadie que sea de mi círculo. Dice por aquí, oigan esto, oigan esto. La Piri y Richard no son del mismo círculo. Ay, Dios mío. Señores, está buena. No, miren así. Este en el chat. Este en el chat. Vamos a ver lo que dice la gente aquí en el chat. Qué dice el público. Quiénes no son del mismo círculo. Porque, mira, Carobrito y Denise no son del mismo círculo. Sandra y Candy no son del mismo círculo. No son del mismo círculo. No, para nada. Y trabajan juntas y todo, pero no son del mismo círculo. Kenny Valdés y Nelfa Núñez. No, no, no somos. Mira, somos así, mira, mira, así allá, pero distante y que se mantenga lejos. Kenny, no distante. Ya entendimos, entendimos. Ok, aquí dice Jessica Pereira y Sabrina Gómez. No son del mismo círculo. Es así, ¿verdad? Leo, Leo, Leo. Ay, Dios mío. Dale, dale, ¿qué más? Aquí seguimos, Casal y Brito no son del mismo círculo. Ay, no, mira, son abogados los dos, pero son lejos, lejos, lejos. Irina e Isaura no son del mismo círculo. Tengo otra, tengo otra, tengo otra. Vitaly y Sandra no son del mismo círculo. Ay, Dios mío. Aquí dice Lisbeth Santo y Gaby de Sangle. No son del mismo círculo. No lo son. Dios mío. Bueno, señores, así que gracias a todos los que han llamado en el 809-542-101-7 a esta top latina en los 101.7. ¿Alguna acotación más? Por ahí no la pasa. Aquí dice que Amelia Alcántara y Johnny Estrella. No son del mismo círculo. Y sentándola ya. Vámonos. Ay, señoras, sí. Vámonos a la pausa y cuando retremos más. Después de los comerciales, continuamos con lo mejor de la farándula y el entretenimiento.